Es la primera instancia de este tipo en donde los hombres de mar tienen la posibilidad de entablar una mesa de diálogo cara a cara con sus representantes de gobierno. La reunión se desarrolló en calma, los tres cores escucharon atentamente a los pescadores y a su vez el gobernador se comprometió a hacer de puente entre los trabajadores de mar y las autoridades. A su salida, los dirigentes se mostraron satisfechos con la exposición de sus demandas, entre ellas la de incrementar el número de beneficiados con la bonificación de su sector de 803 a 864. Además acogieron positivamente el ofrecimiento del gobernador de actuar de nexo entre los cores de San Antonio y las demandas de su sector.